¡Suscríbete al canal! Para hablar personas, sí. Menos mal, tío, porque se pierde mucho con las redes sociales, con el WhatsApp, se pierde mucho, se pierde... Es perfil libre hablar cara a cara y además con esto del COVID seguramente lo echemos hasta de menos. Sí, yo creo que esto del COVID nos ha como recordado lo bonito que es tener a alguien cerca, poder hablar tranquilamente, no estar sufriendo... Al final hablamos con los amigos que solíamos hablar en persona, hablamos con estos amigos por una cámara, detrás de una cámara y se pierde mucho, se pierde muchas cosas y lo echas de menos. No está mal, no está mal, no está mal hablar porque yo también soy mucho de hablar y hablo como sea, con cámara, sin cámara, con agua o sin agua... Pero sí que es verdad que se agradece más cuando se tiene el tiempo, la tranquilidad y... Y en persona. Y en persona. Aún no estamos en la fase de abrazos, eso va a llegar dentro de algún tiempo, pero sí que de momento hablar, eso nos lo dejan hacer. Sí, sí, con mascarilla. Y me comentabas... Con mascarilla, con protección, con... O sea, hay que hacerlo bien. Hay que hacerlo bien y la gente... Yo creo que lo estamos haciendo bien, ¿no te parece? Yo creo que nos hemos comportado, hemos hecho las cosas, siempre hay el listo de turno, pero a nivel global, bueno, bien. Sí, bueno, por aquí, por Sevilla, no... Por lo menos durante la cuarentena, yo he salido un par de veces, pues tengo un perro, y los sacaba por las tardes, y la verdad es que no había mucha gente en la calle, saltamos a la cuarentena. O sea, por aquí, por ejemplo, por donde yo vivo, las personas han sido responsables. Así que es guay por ese aspecto, porque en ese aspecto me ha sorprendido, porque ha sido como que nos hemos puesto de acuerdo, y hemos sido responsables todos. Y bueno, claro, al final hay graciacillos de turno, pero... Ha sido ese gran pacto. Pero guay, nos hemos comportado, tío. Sí, nos hemos comportado y estamos... Pero bueno, a nivel de entrenamiento, ¿cómo has conseguido? Yo creo que siempre que me encuentro con alguien que tiene como el entrenamiento como un pilar importante en su vida, le pregunto, o sea, ¿cómo lo has gestionado? ¿Estos días has podido entrenar? El otro día hablaba con Fabio Benito, que tenía un gimnasio en su casa. Otros que tenían... Bueno, pues que tenían... Sus padres tenían un gimnasio, que lo han podido compaginar. ¿Tú cómo lo has llevado? ¿Bien o qué? Pues... Mira, es una muy buena pregunta, porque he estado durante toda la cuarentena entrenando en un garaje comunitario, en mi plaza de garaje. Y bueno, no me importa decirlo aquí públicamente, era algo que no estaba permitido. Era algo que no se podía hacer, o sea, que no se podía estar en zonas comunitarias. Pero... Pero claro, yo vivo en un piso, y el piso tampoco me permite mucho juego. O sea, no puedo... No tengo un espacio donde yo pueda poner la barra, donde pueda poner una tarima, y pueda entrenar dentro de mi piso. Podría hacer un poco de hipertrofia y eso, pero no puedo entrenar dentro crossfit. Y he estado durante toda la cuarentena. Y... Y la verdad que en ese aspecto, pues, es un poco duro, porque el garaje no tenía luz, después mucha suciedad... Pero bueno, me lo tomaba con un poco en filosofía, como una experiencia más. Y... Sí, sí, sí. O sea, y estaba intentando entrenar lo mismo que es, porque mi entrenador me enviaba la programación. Evidentemente, él se llama Benchy. Él es de Puerto Rico. Y allí en Puerto Rico no ha llegado el COVID tan fuerte como ha llegado aquí. Ni de lejos. Y ellos tenían restricciones, pero ellos sí que podían entrenar. Entonces, él me seguía enviando la misma programación, evidentemente adaptada por el COVID. Pero... Pero tenía un buen volumen de entreno. Entonces... Era complicado, mentalmente, sobre todo por... Por la... Por la zona, por donde... Por donde me encontraba, ¿sabes? Pero... Pero... Guay. Una experiencia más. Y al final, pues, de todo se aprende un poco. Siempre saco... Intento sacar de... De cada... De cada experiencia, pues, intento sacar un aprendizaje. Y me ha hecho... La verdad, yo creo que me ha hecho fuerte la cuarentena, mentalmente. Sí. Por el hecho de estar entrenando totalmente solo y hacerlo en un sitio donde no estaban las condiciones ideales. Exacto. Oscuro. Que no veía. Y... O sea, era complicado día tras día. No salía tampoco mucho, porque tampoco se podía salir en ese momento. Ir a... Subía el ascensor a mi casa, bajaba el ascensor a entrenar. Al garaje. Y eso... Claro, porque tú... En algún momento te dijiste, bueno, voy a parar unos días. ¿En algún momento esto te pasa por la cabeza? O... El entrenamiento es tan importante para ti y tienes las cosas tan claras que dices, hay que ir a por todas, sea como sea. Pues mira, se me ha... Me lo pasé... Se me pasó por la cabeza como tomarme una semana de vacaciones. Eh... Simplemente por no cargarme mentalmente de esa manera. Por no tener la responsabilidad de terminar el entreno. Porque yo al fin y al cabo me lo tomo como una responsabilidad. Yo no solo como... Como un hobby. Que al final me divierte, pero... Eh... Y no tomarme esa responsabilidad de decir... Ya, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Sino simplemente ir y decir... Hoy tengo ganas de hacer esto. Y lo hago. ¿Sabes? No... No hacer lo que estaba estipulado en el entreno. Pero realmente no... No... Al final no lo... No lo hice. Yo en ese aspecto soy un poco... Cabezota. Y... Me cuesta... Y me cuesta mucho echarme para atrás, la verdad. Bueno... Seguramente esa... Ese detalle es el que hace que también seas un grandísimo atleta. Y que tengas... Eh... Tantos éxitos detrás tuyo. Y que aún tengas... Bueno... Por delante, no. Segurísimo. Porque... Yo creo que el COVID ha sido un proceso que nos ha puesto a prueba a todos. Y... Si... Si ya era difícil entrenar duro... Sí. La prueba mental de entrenar solo y a oscuras... Sobre todo es eso. Eso lo mejor te ha... O sea, sobre todo es eso. Lo que yo me llevo del COVID no es... Es eso. O sea, la dureza mental que me ha dado en ese aspecto de decir... Oye, estoy acostumbrado a... A entrenar en un gimnasio con gente. Mirándome con un compañero al lado que son con los que entran todos los días. A... A estar solo en un gimnasio. En un... No es ni un gimnasio, sino en una plaza de garaje. Eh... Intentando entrenar casi lo mismo. Entonces... Bueno... Eso... Eso... Seguro que te... Te hace salir del COVID más fuerte. Y eso... Y eso... Siempre... Siempre es interesante. Y me comentabas hace... Unos minutos... Creo que eres la primera persona que hablo... Con la que hablo... Después de... Bueno... De todo lo que ha pasado en nuestro deporte... De lo que ha pasado a nivel mundial... Han pasado muchísimas cosas, ¿no? En... Con... Con Sara Alicia... Y con Fabián... Eh... Hablaba de... 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 De los games... Y de cómo se está evolucionando, ¿no? La idea de los games... Pero ahora... Pues ha habido todo el follón de Greg Glassman... No sé si tú tienes una opinión... En primer lugar... Del... Del... Del tema games... Ya no tengo ni idea ni cómo está el proceso... No sé si se van a hacer... Yo creo que ahora mismo está un poco parado... O sea... No... En ese tema ahora mismo... Porque es que la verdad... Todo se ha desmontado de un día para otro... O sea... CrossFit... Es espectacular... De ser una empresa... De ser una empresa muy bien formada... Muy bien estructurada... Se ha desmontado de un día para otro... Entonces... Ahora mismo las cosas están un poco... En el aire... Supongo que nos dirán algo... Porque ya... Porque ya se ha visto que ha cogido... Este hombre... Ha cogido este hombre los games... O sea... El CrossFit... Y... Dave Castro... Que se ha puesto a... Dave Castro ha cogido... Eso... Que no me sé el nombre... Dave Castro ha cogido el CrossFit... Y ya supongo que... Que se irán haciendo cambios progresivamente... Porque... Ahora mismo es como... Ha hecho así el CrossFit... Y de momento ahora mismo... Yo creo que... Yo por lo menos... Yo no sé nada... Supongo estarán los Open... No sé si de la misma manera... Que se hicieron el año pasado... Pero... Pero yo supongo que ahora... Yo de hecho me estoy preparando para ello... Sí... Hubo un... Hubo un super shock... El shock inicial fue el COVID... Luego otro shock... Que bueno... La reconsideración de los games... Que... Yo creo que... Algunos nos tenían un poco... Bueno... Un poco contentos... Porque iba a pasar algo interesante... En nuestro deporte... Luego cuando nos dijeron que... Que Sara y Fabián no competirían... Bueno pues... Se nos desmontó un poco... La ilusión... Y luego ha habido... Y luego ha habido... Ahora ha habido el shock... Un poco de la reacción de Glassman... Y el cambio a nivel... A nivel de compañía... Y evidentemente... Muchas atletas que han... Que han anunciado que no participarían... En unos supuestos games... Muchos gimnasios... Muchos... Algunos... Exacto... Sí... 2020... 2020 está siendo... Yo creo que un año... Impredecible en todos los aspectos... O sea... Es increíble... Cada mes... Que ocurre algo nuevo... O sea... Como sigamos así... Bueno... A lo mejor te llamo una vez a la semana... Para... Como que lo que estamos hablando ahora... Ya mañana no tendrá validez... Yo te llamo cada... Cada miércoles y vamos comentando... Pero bueno... Yo creo que ahora... Hay que ser un poco cautos... Porque están pasando muchas cosas... Y yo creo que... Hay que... Saber escuchar... Reflexionar... Antes de... De emitir un juicio... Yo lo que sí que sé es que... CrossFit... A mí personalmente... Me cambió la vida... De pe a pa... Me ha dado... Tantísimo... Y... Claro... Tengo una... Tengo una relación... Con el deporte... Con la... Que vas más allá de una compañía... Que va con... Con gente a la que... Quiero muchísimo... A un... A un estilo de vida... A una manera de entender el mundo... Con lo cual... Estoy también un poco en shock yo... De ver cómo estoy... Cómo reacciono... Y cómo miro hacia adelante... ¿No? Lo que sí que sé... Es que... Es que digamos... Que ni tú ni yo... No seremos en ningún sitio... Que tú tienes una carrera por delante... Súper espectacular... Y que... Y que... Y que el deporte no se va a ningún sitio... Y que... Seguramente cambiarán cosas... Pero... Pero seguiremos... Con lo cual... Y... Dime, dime... No, no, no... Dispara, dispara... Ah, no... Claro... Que al final... Lo que te quería decir es que... A las personas que nos ha cambiado este deporte... A mí... Yo también me considero una de ellas... Porque... Todos los acontecimientos que he vivido... Quizás me hayan cambiado... Como... Como persona... Y me hayan... Me hayan hecho centrarme un poco más... En lo que viene siendo el rendimiento en ese deporte... Y al final te lo tomas como un estilo de vida... ¿No? Un poco... Porque... Yo, por ejemplo... Paso muchas horas en el gimnasio... Y... Y... Ya te digo... No es como una responsabilidad... Sino como un estilo de vida... Entonces... A las personas que... Que no lo tomamos así... Que... Que... Que al final... Nosotros entrenamos... Yo, por ejemplo... Entreno... Eh... Para competir... Eh... El gear profit... Supone una gran parte de mi vida... Pues a esas personas... La verdad que si no... No quieren el sentido de que... Joder... ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Sabes? La incertidumbre de decir... Bueno... ¿Y ahora qué? ¿Para qué entreno? Eh... ¿Dónde voy? Eh... Y te... Te plantean mucho... Muchos... Los objetivos... Sobre todo... Las competiciones... Eh... La... La programación al final... Se basa en... En competiciones a corto y a largo plazo... Entonces... Si... Si te van cambiando... Cada dos por tres... Si... El crossfit está haciendo... Numerosos cambios... Que en... El último año... Entre... Las competiciones... De sanctionals... Y... El cambio de originales... Y todo... Y todo eso... Si te van cambiando durante... Tanto tienda... Durante todo el año... Esa... Esa estructura... Pues... Al final... A ti te afecta... Sobre todo en tu programación... Y en tu rendimiento... Porque... Te estás preparando... Para lo que principalmente... Era una competición... Que al final no se va a hacer... Entonces... Eh... En ese... Por lo menos... Hablo con los atletas... Que supongo que no seré el único... Eso sí nos afecta a nosotros... Claro... Porque tú cuando entrenas... Cuando estás entrenando... Tan duro como haces... ¿Cuál es tu... Objetivo? ¿Hacia dónde y para qué entrenas? Pues... Hombre... Mi objetivo principal... Como yo creo que el de... El de mucha gente de aquí de España... Es acabar... Sobre todo ahora... Que tenemos lo de los campeones nacionales... Pues ganar el... El Open en España... Pero... Evidentemente... Ese sería el objetivo principal... Pero después... Durante... Durante toda... La temporada... Pues me planteo competiciones... Sueltas... Que... Que yo creo que son importantes para mí... Que me van a... Que me van a hacer bien... Y... Y... Intento prepararme... También a corto plazo... Para... Para estar bien para esas competiciones... ¿Sabes? O sea... El objetivo... El gran objetivo... Y... Me parece súper interesante... Lo que dices... Valeo de... De emociones... De decir... Hostia... Me estoy... Estoy entrenando... Primero... Soy... Un súper atleta... De un deporte... Que... A día de hoy... Se llama CrossFit... ¿No? Y estoy... Y tengo un objetivo clarísimo... Que es... Quiero quedar campeón nacional... Y me quiero plantar... En el campeonato del mundo... En los CrossFit Games... Sí... Claro... Ahora... Claro... De momento no ha cambiado nada... Y seguimos... Pero tienes esa... Sensación de... Incertidumbre... De que... ¿Qué va a pasar? De momento no ha cambiado nada... Pero ya de momento... Pero... O sea... Te cambian el... O sea... Echan el directo de CrossFit... Y supones que... Que algo va a cambiar... O sea... Son diferentes feos... Y... Y... Y no se sabe... Y no se sabe... Cómo va a reaccionar el siguiente... O sea... Qué va... Qué va a hacer... Qué cambio va a realizar... Porque al final... Los cambios que se hicieron de... De... Atrás... Un año atrás... De... De... De los campeones nacionales... Los Sancho... Y todo esto... Fue también un poco de decisión de Greg Klanman... O sea... Nadie me asegura a mí... Y a nosotros... Que... Ahora que está Dave Castro... Eh... Que no... No vuelva de nuevo... Al sistema de regionales... ¿Sabes? Entonces... Es un poco... Incertidumbre... Yo voy a intentar... Mantenerme durante... Pues... Esta temporada... Tal y como estábamos... O sea... Pensando que... El Open... Se va a clasificar... Igual... Nos vamos a clasificar a los Games... Va a tener el mismo sistema de clasificación... Y... Y... Y ya pues... Lo que venga pues... Pues... Habrá que hacer los cambios... Que se necesite... Pero ahora mismo pues... Tendremos... Porque no se sabe absolutamente nada... O sea... No podemos dar por hecho nada... Todavía... No, no... Al final... El... La misión es la misma... ¿No? Es seguir entrenando a tope... Para estar preparados... Para lo que... Para lo que pase... Al final es... Pase lo que pase... No... No... El entrenamiento... No... No va a cambiar... Al final... Tiene que estar preparado siempre... Para lo que... Para la incertidumbre... O sea... Para todo... Tiene que estar preparado... Para todo... Pues nada... Para... 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 Para lo desconocido... Y lo de... Y lo de... Y lo de... Y lo de... Por desconocer... Y ahora supongo... Estamos en el... En el momento más... De... Más desconocido... Posible... Porque no sabemos... Ni qué va a pasar... A nivel de... De competición... Pero bueno... Tú tenías en mente... El... El Open... ¿No? El Open en octubre... Sí... Que... Inicialmente... Y... Y... Y con el objetivo de... De... De plantarte... En... 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 Y... Y eso es lo único que te preocupa... Hombre... No voy a ser hipócrita... Fabián Benito está el primero ahora mismo... O sea... Si no sigo a él... Ahora mismo no se puede destronar a otra persona... Evidentemente... Él está ahora mismo en un nivel mucho más superior que el mío... Pero... Pero... Evidentemente él es el primero... O sea... Es el... El ojo de... Del... En España... Todo el mundo... No solo yo... Sino todo el mundo va a querer ir a por él... Toda la persona que está competitiva... Que quiera competir... Va a ir a por él... ¿Y crees que estás... Cercas... Estás lejos... ¿Cómo lo ves el reto de... De batir a Fabián? Bueno... Ahora mismo tampoco te puedo... O sea... Evidentemente estoy lejos... Yo no he ido... Ni siquiera... He ido... Yo hace poco estaba compitiendo en Teams... Eh... Yo estoy entrenando lo máximo para... Para... Para intentar batirlo... Para... En algún momento... Pues llegar mejor que él... Y... Y cogerle en un renuncio y quitarle la plaza... Pero... Evidentemente... Es complicado... Y tengo que entrenar muchísimo... Eh... Yo creo que si... Que si lo hago bien... O sea... No puedo... No voy a decir que... Que voy a ganarle... Ni mucho menos porque... Estaría perdiendo el respeto como atleta... Porque es una pedaza de atleta... Y yo con Fabián Benito me llevo súper bien... Pero... Pero que es evidente que voy a entrenar para... Para intentar batirlo... O sea... En algún momento de mi vida... Tenemos en la otra línea... Fabián Benito... Fabián buenas tardes... Es mentira... No, no... Era... No, no... Es un tío... Un tío encantador... Seguro que le va a gustar... Oír que... Que le... Que le tienes en mente... Supongo... Supongo que me escuchará... Si me escucha... Pero... Pero él sabe perfectamente que nos llevamos muy bien... Que no... O sea... Yo le tengo mucho respeto como atleta... Y... Y hablamos muchas veces... Y durante el Open... Por ejemplo... El año pasado... Estuvimos compartiendo... Compartiendo marcas... Y... Estuvimos... Compartiendo los vídeos para... Para... Para apoyarnos... Porque... Porque... Nos llevamos bien... O sea... Es una buena relación... No creo... No es una... Nos tenemos mucho respeto... A nivel de compartir resultados... Y compartir sensaciones... De cómo están yendo las cosas... A ese nivel... De... De... De relación... Digamos... Sí, sí, sí... O sea... Yo la... El año pasado... Estuvimos... Estuvimos hablando... Yo creo que de hecho... En todos los... En todos los workouts del Open... Estuvimos compartiendo ahí... Compartiendo nuestros resultados... Sí... Qué guay... O sea... Yo con él... Me llevo... Me llevo... Me llevo bien... Yo le hablo de vez en cuando... Y... Por... Por Instagram... Le... Le respondo a stories... Y... Y lo típico... Pero... Pero... Sí, sí... O sea... No tengo mala relación con él... No... Yo creo que lo bonito también... De nuestro deporte es eso... Y hay que... Y hay que... Mantenerlo... Y cuidarlo mucho... Es competir... Pero con esa... Con esa... Que hay siempre... Claro... No lo hay... No lo hay siempre... Pero creo que es marca de la casa... De nuestro deporte... Y hay que mantenerlo... De que estamos compitiendo a muerte para abatirnos... Pero al fin y al cabo... Somos... Hay un respeto que va más allá, ¿no? Claro... Al final tienes que tener en cuenta que... Que... Que son personas con las que yo seguramente me vaya... Me vaya a cruzar... En algún momento de mi vida... Si yo sigo compitiendo... Sigo entrenando... Son personas con las que... Voy a seguir manteniendo la relación... Porque... Tanto ellos como yo queremos la misma cosa... Entonces... Que menos... Que mantener esa relación sana entre nosotros, ¿sabes? Sin duda... Sin duda... Y... Y a mí también me parece súper interesante... Claro... Gaby Castro... Cuando... Hablamos de Gaby Castro... Pensamos en un tipo súper joven... Que está fuertísimo... Que ya ha estado en los games... Pero... Games en categoría teens... No dicen... Bueno... A ver cómo responde... En un entorno donde juegan las grandes ligas... Y luego te plantas... En el Open del año pasado... Y pam... Cuarta posición... A nivel español... Y la gente ya... Dice... Hostia... Eh... Calma... Porque este tío... Va en serio... Y es joven... Pero hay... Hay trayectoria, ¿no? Te... Te... Estás feliz... Estás feliz de ver que has saltado de liga... Y que estás ahí jugando con los mejores... Estoy ahí jugando con los mejores también en el Open... O sea... Hablamos de una competición que... Que no es presencial... Que puedo repetir los workouts tantas veces como quiera... Que... Evidentemente si no tienes la forma no lo vas a hacer... No vas a hacer una gran marca... Pero... Pero que no es lo mismo que una competición presencial... Eh... Evidentemente tengo que mejorar todavía muchísimo... Sí que es verdad que no le tengo miedo a esta categoría... No... No le tengo nada de miedo... O sea... Me enfrenta con... Con gente muy fuerte... Y... 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 Y he ido igual... Siempre de abajo arriba... O sea... Yo cuando llegué la primera vez a los games... Eh... Yo siempre acababa de los últimos... Y la última vez que fui al Budapaluzas pues... Por ejemplo... Ya no fue así... Pero... Yo... Poco a poco me iré adaptando... Me... Me... Iré... Iré mejorando... Evidentemente... O eso creo al menos... Y... Y... Y espero dar... Espero dar que hablar... No puedo decirte mal no... No... Seguro... Y es que además... Estabas hablando de que... No... De que has estado en los games... En Wotapaluzas... Sí... Creo que muy pocos atletas... Tienen esa trayectoria ya de competición... Nuestro deporte es muy joven... Y hay gente que nos ha acogido... Sí claro... Con todo hecho... El crossfit es tu deporte... Eh... Jugaste brevemente al fútbol... Como todo buen... Buen... El chico del sur de Europa... Exacto... Como todo niño de... A nivel mundial... Pero luego estás... El crossfit... Es tu deporte... Y has competido... Y... A nivel... A nivel presencial... A nivel online... Pero... No crees que... Ya tienes una experiencia en competición... Que eso ahora no hará más que ayudarte... Sí... Claro... O sea... Evidentemente no se compite igual... La primera competición... Que cuando ya llevas cuatro... Eso es... O sea... Lo primero de competir... Por eso muchas veces nos planteamos la... 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 Los objetivos estos a corto plazo... Las competiciones a corto plazo... Porque eso te va... Yo... Por ejemplo... Yo tampoco tengo muchas competiciones todavía en élite... En la categoría... En la que ahora me encuentro... Y... Hace... Hace poco fue... Ocurrió lo del Compes Meridian Championship... Y... Y yo eso... Y mi entrenador lo vimos como una oportunidad para crecer... Y tener experiencia... Y ganar experiencia en... En esta nueva categoría... Porque yo no había competido nunca... Eh... Entonces... Evidentemente... Claro que... La experiencia te da... Te da bastante... A la hora de competir... O sea... No es lo mismo una persona que ha competido una vez... Como yo en... En... En élite... Como estoy diciendo... A... Por ejemplo... Fabián que ha competido más veces... Ha ido a... Y... Y... Y bastante importante también... Hay mucha diferencia entre las categorías... ¿La has notado? Hay diferencia... Claro, sí... O sea... Claro... Los niños... Los niños son... Los niños son... Es un... Percibe atleta... Así más atlético... Más... Te mueven muy rápido... Eh... Son muy aeróbicos... Muy... Te mueven muy rápido... Son personas que... Que empiezan el workout... Y... Y... Y van a lo loco... O sea... Van a... Van corriendo la barra... Hacen los thrusters... Van corriendo después la barra dominada... Hacen los pull ups... No es algo... No llevan un pace... Como a lo mejor lo llevan en los... En élite... Que... Que... Empiezan... Con más calma... Pero... Pero... Pero sí que es verdad que... Son los niños... Los niños son como muy locos... Y una categoría bastante complicada en ese aspecto... Porque... Eh... Yo por ejemplo... Ahora que soy una persona que... Que va a un atleta... Que yo creo que va más... Que tiene un pace... Que va buscando un pace... En vez de ir a lo loco... Eh... Encontratas de repente con niños... Que cuando... Que cuando toca la bocina del workout... Salen corriendo... Eh... A por la barra... Y no paran... Es algo que te choca... Lo primero te... Te choca... Pero... Pero sí... Yo creo que son diferentes... Diferentes... Yo eso lo he hablado mucho con mi... Lo he hablado mucho con mi entrenador de Puerto Rico... Y son diferentes perfiles de atleta... Yo creo que... Los niños son más... Más locos... Por así decirlo en resumen... Y los... Y los atletas que ya... Tienen más experiencia... Pues son más es... Son más sensatos... Te ha ido la cabra... Hay un punto de madurez... ¿No? Ahí de saber... De conocerse a sí mismo un poco más... De saber la dureza del... Del workout... Y de... Medir fuerzas... Sí, sí, sí... Claro, claro... O sea... Son como más sensatos... En resumen... O sea... Los élites... Las personas que ya llevan más tiempo entrenando... Que al final... Al final es la experiencia un poco también... Eh... Son personas más sensatas... Más atletas más sensatas... Yo creo... Hablabas ahora de tu entrenador... Eh... Trabajas con... Con este chico que... Que nos comentabas que está en... En Puerto Rico... Solo... Solo te lleva él... Que... Que gente te está ayudando ahora... A nivel de entrenadores y... ¿Qué equipo profesional te ayuda? Eh... Ahora mismo él... O sea... Él tiene una compañía de... De entrenamiento... Se llama BeArmor... No sé si puedes ponerla por aquí... Es... Bueno... Seguirla en Instagram es... Hashtag BeArmor... Y... Él se llama Benchi... También tiene... Eh... Trabajamos también con... Con... Con otra persona se llama Juan... Que... Durante la competición nos trabaja más el aspecto de... De la mentalidad de... Nos mantiene nuestro sitio... Por así decirlo... En... Nos mantiene concentrado... Nos habla... Nos habla durante... Durante la competición... Hablamos con él... Eh... Porque al final... La competición... Aunque son tres días... Ocurren muchas... Muchas emociones... O sea... De un workout que te sale mal... A un workout que te sale bien... Puede ocurrir... Escasas horas... ¿Sabes? Entonces... Las emociones oscilan... Y es bastante importante... Esa persona que está detrás tuya... Para... Para hablar contigo... Y darle ese punto de... De... De cordura... A la competición... Y también estoy trabajando con... Ellos son como... Mi entrenador... O sea... Los que me hacen la programación... Estoy trabajando también con nutricionistas... Con... Con un psicólogo... Que se llama... Es bastante famoso aquí en España... Se llama The Mighty Minds... En Instagram... Eh... Y... Trabaja también con... Creo que con Fabián Benito... O sea que... Sí, sí... Con bastante gente... Con bastante gente... Y también un nutricionista... Que se llama Manuel Ortego... Que está aquí de Sevilla... Y... La verdad me va... Me va bastante bien... Porque yo era una persona que no... Que no... No era muy partidaria de dieta... No... Sino que... No era... No es que no era partidaria... Sino que no había llevado mucho... Nunca una dieta... Tampoco la había necesitado... La verdad... Pero... Pero sí que es verdad que ahora estoy notando bastante... 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 Diferencias... O sea... En los entrenos... En el rendimiento... Te puede hacer mucho... Una dieta puede hacer mucho... La verdad... Y... Y me está yendo bastante... ¿Cuál ha sido el gran... ¿Cuál ha sido el gran cambio? ¿Qué es lo que ha cambiado que... A nivel de dieta... ¿Qué es lo... Lo que ha cambiado más y que te ha ayudado más? Pues mira... Entre... Entre que he puesto un poco de peso durante el COVID... Y... Y que la dieta está haciendo para poner peso... He puesto creo que unos 3 kilos de peso... O sea que... De músculo... De peso del bueno... Sí... Bueno... Un poco... Ahora supongo también grasa... Hay de todo ahí... Pero bueno... Está en el cajón... Está ahí listo para usar... Estamos trabajando... Estamos trabajando en ello... Y es una dieta... Como... Normal... O... ¿Sabes? Porque ahora hay... Ahora hay muchas cosas... Hay gente que está haciendo... Sí, claro... Cetosis... Dietas carnívoras... Paleos... Veganos... Ahora hay muchísimas más cosas... Al final... Yo no tengo mucha idea de... De dieta... Pero sé que llevo macros... Que... Una dieta estructurada en macro... Y que... Y que es... No sé cómo se llama esta dieta que... Para poner peso hipocalórica... No hipocalórica es lo contrario, ¿verdad? Hiper... A lo mejor hipercalórica... Que comes mucho, vaya... Sí, sí... Que comes a... Bueno... Que te está poniendo fuerte... A base de entrenar... De entrenar mucho y comer mucho... Y comer mucho... Exacto, exacto... Bueno, o sea... Pues esa es la dieta... Esa es la dieta que funciona... La que te... Si te mantienes feliz... Y no tienes ni idea... ¿Sabes? De cómo va... Pero tú eres feliz... Y puedes entrenar... Esa es la mejor dieta... Mira, Jordi... No sé lo que hago... Pero no sé lo que hago... Pero me estoy poniendo fuerte... Y... Y me funciona... Yo solamente me dedico... A levantar barra para arriba y para abajo... Y abrir la boca y comer... Ese es el... El secreto del entrenamiento... De Gaby Castro... Barras pesadas... Y la boca abierta... Bueno... Pues sí... Esto funciona... Súper interesante... Y yo creo que... Bueno... Ahí hay mucha gente... ¿No? Has dicho psicólogos... Está el tema de Juan... Que te ayuda emocionalmente... Solo en las competiciones... Tú en competiciones... Eres un tío que... ¿Sabes? Que te afecta una derrota... Y una victoria... O sea... ¿Eres emocionalmente un poco inestable... O eres de los duros? ¿Cómo te definas? Pues mira... Buena pregunta... Porque es algo que estoy trabajando mucho... Con el psicólogo... Soy una persona... Durante la convicción... Bastante inestable... O sea... Me puede... Me puede una derrota... Pero a la vez me sube mucho una victoria... Por así decirlo... Y... Y es algo que estoy trabajando... Es verdad que al final... Llevo pocas competiciones... Aunque hayan sido bastante... Bastante importantes... Y que supongo que durante... Durante los próximos años... Pues ir aprendiendo a... A controlar eso... Pero... Pero sí es... Y además es un aspecto bastante importante... De... Del rendimiento a la competición... Porque... La mente juega mucho... O sea... La mentalidad... Podría decirte que es casi un 70%... Del rendimiento de la competición... Tú vas bien... Pero... O sea... Si vas bien de forma... Y... Un walk malo... Puede tenerlo cualquiera... Y si ante ese walk malo... Tú respondes mal... Eso te puede causar... Bastante... Bastante... Bastante estrago... Durante la... Durante el fin de semana de competición... Así que sí... Es algo que estoy trabajando con el psicólogo... Y la verdad... Muy contento de... De eso... Porque es algo que no había trabajado nunca antes... Ha sido un poco como la dieta... Y... Y se notan los cambios... Al final cuando... Intentas poner de tu parte... En todas las parcelas... Que tiene la competición... Psicólogo... Nutricionista... Y entrenamiento... Se nota muchísimo la mejora de rendimiento... No... Me parece súper interesante... Que ya... Ya eras un superatleta antes... ¿No? Con... Un poco haciendo... Pues... Lo clásico... Entrenar mucho... Pero... Bueno... La dieta un poco descuidada... Y la cuestión psicológica... Y ahora que estás poniendo herramientas más globales... Pues... Al final... Al final es algo... Al final es algo que... Conforme yo he ido a las competiciones... Me he ido dando cuenta... Y digo... Es que hay... Una... Un aspecto que es súper importante... Y es... Aparte de la dieta... Es la mentalidad... Y... Es algo que también se trabaja... Que... Nosotros no nos creemos que simplemente... No... O sea... Entrenar es levantar barra... Pero... Al final también se entrena fuera de lo que viene siendo el box... ¿Sabes? Con la dieta... Con... Con... Con las tareas que te pone el psicólogo... Todas esas cosas al final... Leyendo... Todas esas cosas al final... Pues... Pues uno... 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 Se queda para... Para una persona... O sea... Es... Eso es... Mejorar en todos los aspectos de... De rendimiento deportivo... Y... Y bienvenido sea... O sea... Muchísimas gracias a todas esas personas... No, no... Son claves... Y cuáles son... Tienes alguna... ¿Cuáles son esas herramientas que utilizas... A nivel... Psicológico... Para... Para poder afrontar esa batalla mental... Yo creo que... Todos los que entrenamos... Sabemos que hay un momento que... Que la mente... Empieza a jugar un papel muy importante... ¿No? Que quiere parar... Que quiere frenar... Que quiere no hacerlo... Que empiezas a pensar que no lo puedes hacer... Que el otro es mejor... ¿Qué herramientas usas para... Para combatir eso tú? Pues... Pues... En mi caso estoy aprendiendo mucho a utilizar la meditación... Y a... Y a imaginarme las cosas buenas... Aunque no hayan pasado... Por ejemplo... A imaginarte que te... Que... Que ganas un evento... Como si fuera una película... La meditación al final juega un papel bastante importante durante la competición... Y es algo que... Que he visto... O sea... Que he visto que se practica... Durante las competiciones... He visto personas allí practicando... Y... Y teniendo su momento de tranquilidad... Su momento de... De calma... Ponerse los cascos... Ponerse música que... Que te gusta... Que te viene arriba... Y... Y empezar a... A... A dar... A alimentar la mente al final... Yo creo que con pensamientos positivos... Y mensajes positivos de... De que estamos aquí para... 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 Para ganar... O para... Para poder... Y para hacer las cosas bien... Y yo creo que eso juega un papel bastante importante también... En... En las emociones que uno siente... Durante la competición... Después de una derrota... Después de... De... De un hueco que no te sale bien... ¿Sabes? No, me parece... Es que... Te escucho con mucha atención... Porque me parece súper interesante... Hace... Hace... No mucho... Hablábamos de... De entrenamiento de CrossFit... Y hablábamos... Solo de... De barra... De barra... Y de... Y de ir a por todas... Y a medida que el deporte está evolucionando... Está madurando... Pues cada vez... ¿No? Hay muchas etapas... Está la nutrición... Está el descansar... El recuperar... Que así... Y ahora me estás hablando de una cuestión psicológica... De visualizar... De meditar... Y me... Me... Me interesa muchísimo... O sea... Es algo... Al final... Esto es una ciencia... Y... Y conforme... Igual que todas las ciencias... Conforme vaya pasando el tiempo... Que se van... Se van encontrando nuevas cosas... Irá evolucionando... Irá a trabajar... Irá cambiando la forma de trabajar las cosas... De entrenar... Al final... Al cabo... Esto es algo que está en evolución... Y... No... Muy bien... Muy bien... Y yo... Yo también... Yo también utilizo la meditación... También... Controlar la mente... Y también soy un poco como tú... Es que lo veo todo negro un día... Otro día súper bien... Y es como... Hay que calmarse... Controlarla... Y eso... Y eso requiere entrenamiento... Y es un entrenamiento también muy lindo... Porque... Porque... Total... Y tú... Con música... ¿Lo haces siempre... En competición... O también en tu día a día... Por la mañana... Por la noche... También tienes tu momento de... De relax... Y de visualización... No te voy a mentir... Realmente durante... No he hecho todos los días meditando... No soy un maestro zen... La verdad... Pero... No lo sé... Yo quería saber... Yo quiero ser Gaby Castro... Yo estoy intentando buscar el secreto... Decir... Vale... Perfecto... Ya lo tengo... Lo de la barra... No lo voy a hacer nunca como él... Pero lo puedo intentar... La nutrición... Comeré más... Meditación... Bueno... Voy desgranando a ver... Cuáles son los secretos de... Del futuro de nuestro deporte... No... Pero sí que es verdad que... Que durante... Durante el día a día... Pues... Por ejemplo... Este... Que trabaja conmigo... Con... El psicólogo que trabaja conmigo... Guillermo... Me... Me manda tareas diarias... O sea... Tareas de... Apunta... Eh... Apunta las... Las siete cosas que te han salido bien... En... Durante el entreno... Apunta... ¿Qué deberías de mejorar? O sea... Tareas... Que... Que... Que estamos trabajando... Y... Y... Diariamente... Hago más eso que... Que otra cosa... Las tareas que él me manda que... Que el visual... Después durante el entreno... Evidentemente... Si... Si visualizo... Antes de intentar hacer un levantamiento... O intento... Hacer cositas para... 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 Para encontrarme bien... Mentalmente... Y no... Y no hundirme... Porque al fin y al cabo... Hay días también en el entreno... Que pasamos... Lo que vulgarmente se le llama un bache... Y... Y... Y nada... Pero realmente hago más durante el día a día... Las tareas que él me manda... Que... Que otra cosa... Genial... Genial... Y también tienes... También... Bueno... A veces también hemos hablado con tu padre... ¿No? Tienes a... Ajá... La familia que te ayuda... Te da apoyo... ¿Cómo de importante es tener ahí también... La figura de tu padre... De tu familia que te... Que te ayude? Pues bastante importante... Porque... Al fin y al cabo... Hablamos de... Hablamos de marca... También hablamos de persona... Y... Y no todo el mundo tiene los recursos para apoyarte a un... En un... A un campeonato que es en Estados Unidos... Que es bastante caro... Y... Y gran parte de esos... De gran parte de esos campeonatos... Pues al final me lo han costado mis padres... Y... Posiblemente no hubiera estado aquí si no hubiera sido por ellos... O sea... Posiblemente no... Seguramente no hubiera estado aquí si no hubiera sido por ellos... Porque... A lo mejor no podría haber ido a lo que hay... O no podría haber ido a alguna peluza... Ten en cuenta... He ido a Estados Unidos... Creo que para competir... Unas... Cinco veces... Y... Y de esas cinco veces... Todo... Todo... La mayoría de... Bueno... Todas esas me han costado mi parte de padres... Mi parte... O sea... Mi padre parte... Y... 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 Y casi toda la parte de... De los viajes... Me la... Me la han costado mis padres... O sea... Imagínate el esfuerzo que están haciendo... Y luego también... Y también te ayudan en el día a día... ¿No? Tu padres... A nivel de... No sé si aún está contigo entrenando... Bueno... Mi padre a nivel de... De... De día a día... Es verdad que está durando todo el día conmigo... O sea... El va... Al final es... Es como la imagen también de... En el bosque estamos... En India... Bueno... A nosotros mi padre ya no es solo mi padre... Sino es... Lo llaman el papi... Porque... Al final... Él está... Él está allí... Y... No solo mi padre... Sino el padre de todos los que entrenaba allí... Porque... Hace... Hace mucho de imagen de entrenado también... Y de... Tienes que hacer esto por debajo de... De tal... O tienes que hacer esto unbroking... O deberías de... O... Al final te pone siempre una... Un ejemplo de una atleta... Esta atleta seguro que haría esto... Esta atleta también haría esto... Tú tienes que hacerlo... Y nos pica en ese aspecto... Es una persona muy dura... Porque si lo haces mal... Te machaca... Te dice... Eso es una mierda... Te lo dice así... Y... Pero sí... Es una imagen bastante importante... No solo para mí... Yo creo que para todos los que entrenaba en India... De... De tener a... A mi padre al lado... Porque... Sobre todo para mí... Que... Que me ha acompañado a las competiciones... Y me ha... O sea... Es alguien bastante importante... O sea... También podría decir que no... En todos los aspectos... A nivel económico... De motivador... También te da... Te da palos cuando te despistas... ¿No? Tener ahí alguien que... Bueno... Es duro... Un sopo... Un sopo... Un sopo... Es duro... No... No siempre seguro... Seguro que... Seguro que te da y te quita... ¿No? Bueno... Pues te ayuda a viajar... Y luego también te... Te pega la... Te da la vara... Si no lo haces tan bien como... Como él lo ve... Es bueno... Es lo que se llama... Ser padre... Ya que le cuesta... Ya que le cuesta el dinero... Tiene la... Tiene la... El derecho de... De hundirme... Sin inversor... Claro... Es inversor... No es padre... Es inversor... Él está manejando su... Su inversión... No, no... Pero... No, pero... Hostia... Yo... Ya... Ya... Ya me lo suponía... Porque tienes ahí un equipo de gente a tu alrededor... Que... Que seguro que te quiere y disfruta de tu... Sí, no... De tu pasión... Soy bastante... Soy bastante... Afortunado en ese aspecto... Porque la verdad... Tengo un equipo de personas a mi lado... Y... Y... Joder... Al final... Se ve la... Se ve en las... En las victorias... O en las... O en los... O en las cosas que uno logra... Se ve solamente el... El esfuerzo del atleta... Y no sabe la gente que hay detrás también... Y el entorno que... Que le apoya... Y... Y también tienes... Casi el mismo esfuerzo... Sin duda... Sin duda... Y eso... Eso... Es... Súper interesante... Averiguarlo... Y saberlo... Y ponerlo en un contexto... De... De... De valor... De valor... Que es lo que al final... Para ser un gran atleta... Hace falta muchas cosas... Hemos hablado de... De objetivos... De... No sé si tienes alguna cosa... Que te esté impidiendo llegar allí... Algo que estés trabajando... Hemos hablado de... No... Mentalmente... De tu trabajo... Emocional... Pero... Tus debilidades... A día de hoy... Y que estés trabajando... Casi religiosamente... ¿Cuáles son? Pues... Pues ahora mismo... Mira... Como me he pegado casi... Tres meses... Sin subirme encima de una barra... Y he ganado tres kilos... Pues ahora... Te voy a trabar un poco los gimnásticos... Sí... Porque... Ahora... Ya me he pegado mucho tiempo... Además de los gimnásticos... Yo creo que es algo que si... Dejas de trabajar... Se pierde bastante rápido... La coordinación... El... Te sientes pesado en la barra... Es algo que tengo que trabajar mucho... Pero... No... No supone un problema... Eh... Porque... Entreno todos los días... Y casi que todos los días... Trabajo... Y mi entrenador Benchy... También me lo pone muchísimo... O sea... No... Lo trabajamos mucho... No me va a suponer un problema... Porque... Al final... Es cuestión de... De entrenarlo... Y... Volver al... Al tono... Al tono de forma que estaba antes... Y... Y... Bueno... Muchísimas debilidades... Claro... O sea... Desde... 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 Las pistolas... Tengo muchísimas debilidades... Muchísimas cosas que tengo que trabajar... Al final... Soy un niño... Yo lo reconozco... Y... Y... Tengo muchas cosas que todavía tengo que trabajar... Y... Y... Y desarrollarme... Al fin y al cabo... Porque tengo que desarrollarme... Bueno... Eso es bueno... ¿Eh? Dices... Soy un niño... Yo también... Yo también tengo muchas cosas que tengo que trabajar... Pero ya no soy un niño... Con lo cual... Hay una cuestión ya... De urgencia temporal... Que es como... No sé si el arroz se ha pasado... O si aún estoy a tiempo... Pero bueno... Yo... También disfruto... No, no... También nuestro deporte... También está... Tú eres un... Has participado en categoría teens... ¿No? Ahora lo haces en categoría élite... Y lo estás haciendo súper bien... Y creo que te... Te queda mucho territorio... Luego... Luego también... Al final... Al final es eso... Al final entrenar es... Trabajar más que nada tus debilidades... Y hacerla... Y así se hace un atleta... Yo creo que en forma... Trabajar más las debilidades... Que lo que se te da a mí... Y es algo que he trabajado mucho con... Con mi entrenador... O sea... No tengo ningún... Ningún problema... Me cuesta... Porque al final nos gustan más... Nos gustan más... O... O ejercicios que nos gusten... Que nos vengan bien... Pero... Inevitablemente... Tenemos que trabajar las cosas que no se nos dan mal también... Porque si no... No, no... No vamos a bajar... Cien por cien... Yo tenía... Yo tenía... Yo tengo un muy buen amigo... Con quien hemos compartido muchos momentos en competición... Un tal... Un tal... Un tal... Un tal Mark Cordech... Que cuando íbamos a la competición... Y salía la palabra... Handstand Push Up... Ya... Bueno... Los fans que habíamos ido a verle competir... Ya nos íbamos... Nos íbamos... Era como... Era como... Que anuncien el Word... Que anuncien el Word... Muscle Apps... Pull Apps... Todo, todo, todo... Pero cuando salía Handstand Push Apps... Ya nos miramos y decíamos... Bueno... Que he vivido muy bien... Porque se le daba mal... Se le daba mal a Mark Cordech... Bueno... Sí... Se le daba mal... Bueno... Él no te lo dirá... Pero yo estoy a punto... A punto de ganarle... En un Word... De Handstand Push Up... Él no te lo dirá nunca... Y de hecho... Tú y yo no lo estamos hablando... Pero yo... Que no le gano... Que no le gano en nada... En Handstand Push Up... No... Tampoco le gano en Handstand Push Up... Ni de lejos... Pero claro... Compitiendo en Mark... ¿No? Compitiendo en... En esos regionales... ¿No? Con los... Con los top... Y claro... Que vas ahí... Está en una posición... Súper interesante... Y luego vienen... Los Handstand Push Up... Y bueno... Era como... Joder... No... Me río... Porque estábamos todos como... Vamos a por ellos... Y luego nos calmamos... Bueno... Handstand Push Up... Bueno... Joder... Son mis pistols... Los pistols... Las pistols... Es una debilidad bastante gorda mía... Vale... Pero bueno... Al fin y al cabo... Ya te digo... Es trabajarlo... Y poco a poco... O sea... Y ya no se programan... Y ya no se ven tanto... ¿Eh? No se ven tanto los pistols... O sea... No se ven tanto... Porque yo creo que es uno de los... Es uno de los movimientos más lesivos que hay en el cross... Es duro... Aunque no... Aunque quien me escuche a lo mejor me mate... Pero... No, no... Aquí lo podemos decir todo... Había una época que se... Bueno... Que se hacían muchísimos pistols... Igual como se trabajaba... Muchi... Bueno... No había dumbbells casi... O sea... Claro, claro... O sea... La dumbbell es algo nuevo... O sea... Bueno... Ahora hay muchísimas... No... Pero yo me acuerdo... El otro día miraba... ¿No? Los games de 2009... Bueno... Muchísima barra... Algún más... Se hacía bien... Pero ha cambiado todo mucho... Y sí, sí... Los pistols... Bueno... Ya no se ven tanto... No se suele ver tanto... Y sobre todo en las competiciones... Te suelen poner... Pero yo ya he ido a competiciones que no... Que no he hecho pistols... No, no, no... Pero sí, sí... Y yo lo celebro... Bueno... Yo no compito... Pero yo celebro que no me los pongan... En... En... En la programación del... Por cierto... Más que nada por la salud de tu rodilla, ¿no? Sí, no... Por la salud de mis rodillas... Y también de los espectadores... De los compañeros del workout... Que no tengan que verme sufrir... Ahí haciendo los pistols... Que por cierto... Quería mandar un saludo a la gente... A la gente de Indian... Que... En nuestro deporte... Ya tiene su trayectoria... Y hay muchísimos boxes... Muchos centros... Pero bueno... Cuando... Cuando... Sí... Al final es una... Es un box... Que yo creo que puede ser de los más antiguos que hay en España... De hecho... No sé... No solo antiguo... Sí, sí... No solo antiguo, ¿no? Pero con Carlos... Con gente... Que ha ayudado muchísimo a que este deporte... Sí... Crezca... Y bueno... Y que... Y que... Y que han participado de competiciones... De eventos... De cosas, ¿no? De... De hacer... Y bueno... A mí que me gusta mucho la gente que hace... Bueno... Pues cuando dicen Indian... Pues me viene muy buen rollo... Me viene la sensación... Claro, claro... Y al final... Al final es un box... Que es eso... Es buen rollo... O sea... Tenemos muy buen rollo allí... Y... Gracias a Dios... Somos una familia... Se podría decir... Y... Y la verdad que... En muy pocos boxes que yo he ido a... Por España... Que he ido a unos pocos... He encontrado ese... Ese rollo de... De familia... De... Complicado... Tenemos algo bastante gordo allí... O sea... Claro, porque es el tuyo... Porque es el tuyo, tío... Claro, porque es tuyo... Claro... Yo en el mío también entro por la... Por la casa y digo... Hostia, es que es mi familia, tío... Tenía ganas de verte... No, no... Pero sí que te entiendo... Te entiendo por qué... Ya sabes... Entiendo... Claro, claro... Por ejemplo... En... En... En área crossfit... También he visto que hay muy buen grupo... O sea... Pero... Bueno, bueno... Hay... Hay de todo... No, no, no... Hay mucha mala gente... El primero Mark... El primero Mark Ordech... Es el que... Los tiene a todos... Pero a rajatabla... No, no... Cada box tiene su... Cada box tiene su historia... Pero lo bonito... Lo bonito de nuestro deporte... Es que los boxes tienen historia... Sabes que tienen... Sabes que... Que tienen su gente... Tienen su rollo... Tienen... Hay una familia... Al final... Al final esa es la comunidad... La... La que te rodea... La... Con la que estás entrenando... Y te... Y te... Y te das un poco más porque... Ellos están entrenando contigo... Es que yo creo que al final que esa es la... La verdadera... La verdadera comunidad de... De... Del cross in España... De... De... Tu gente... Los que te rodean... Los que te hacen bien... Con los que te ríes entrenando... Con los que pasas en la tarde... Porque al final pasa... Yo por lo ejemplo paso mucho tiempo... Como ya te he dicho... Y... Y... Se te hace mucho más a menos... Cuando tienes a... A una familia... Al lado... O sea... Increíblemente... Más a menos vaya... Es la clave... Es la clave... Yo a veces que no quiero ir a entrenar... Y voy solo para verles... Y luego bueno... Para verles... Exacto... Sí... Voy para ver a la gente... Para reírme un rato... Para ver... Y luego bueno... Pues si en la pizarra... Me lanzan un reto... Pues lo acepto... Y lo comparto con ellos... Pero... Voy más para compartirlo... Que no para... Para hacerlo... Exacto... Le decía a Marvio... Marcio... A mí lo del COVID... Vale... Está muy bien... Y estoy entrenando... Pero me he dado cuenta que a mí... Que entrenar... No me gusta tanto como entrenar con gente... ¿Sabes? Es como si me quitas la gente... Que le llamamos aquí... O sea... Sí... Si me quitas la gente... Pues... Ostras... Pues no lo disfruto... Sí... Sí... Porque hay gente que es al revés... Hay gente que... Bueno... Yo creo que... Sí que va a entrenar... Que ellos solos... Están ahí... Está el box cerrado... Están el domingo... Y ellos disfrutan... Bueno... Pues si yo... Sí, sí, claro... Yo menos... O sea... Yo por ejemplo... Yo he tenido esos dos momentos... Yo entreno solo muchas veces... Y durante la preparación para el Budapaluzas... Pues... He entrenado muchas veces solo... Pero... Es muy diferente de entrenar solo... A entrenar... Con un grupito... O sea... Infinitamente diferente... Infinitamente... Y mucho más agradable y vital... Mucho más agradable... De compañía... Oye... Y además... O sea... Claro... Gaby Castro y la palabra crossfit... Rendimiento... Están súper ligadas... ¿Hay algo más ligado al nombre de Gaby Castro? ¿Tienes algún hobby? Sé que estás estudiando... Y tal... ¿Qué más llena tu vida? Pues ahora mismo... Llena mi vida... Pocas cosas más... Tengo... Tengo mi novia... Tengo a mis amigos... Y la verdad que mi hobby... Al final es a lo que me dedico... Que es el crossfit... No tengo muchos hobbies más... Así que ahora con el... No sé si ahora... Es bueno... Es bueno... Es que... Claro... Es que la gente que tiene hobbies... Es porque a lo mejor tiene... Se dedica a cosas que... Bueno... Pues no le gustan tanto... ¿No? Y luego... Pues toca la guitarra... Pero... Bueno... El guitarrista del grupo... ¿Sabes? El guitarrista de Rolling Stones... Te diría... No... Yo cuando salgo de concierto... Sigo tocando la guitarra... Porque me encanta... No... 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 Y la verdad... Ahora con el tema del... Del COVID-19... Sí que me he puesto a jugar a videojuegos... Porque no... Nunca he jugado la verdad... A videojuegos... Pero... Pero... Pero teniendo tiempo libre en mi casa... Y no saber... Y no saber en qué invertirlo muchas veces... Pues... He caído la trampa un poco... Y... Y no tengo mucho más... O sea... Mi vida es bastante... Bastante simple en ese aspecto... Me dedico a entrenar... A comer... A dormir... Y... A salir de vez en cuando... A dar una vuelta... Y poco más... La verdad... No... No tengo mucho más... Y lo disfrutas... O sabes... Claro porque digo... O sabes... No, no... Claro lo disfruto... O sea... No... Mi vida yo no la cambiaría... O sea... Yo me encuentro bastante cómodo con... Como estoy viviendo y mi... Y mi... De mi rutina... Por así decirlo... Al final yo me estoy dedicando a algo que me gustaría... Que... Que me diera sus frutos en mi futuro... Y sé que... Que quizás a lo mejor no estaría aquí en España... En algún momento... En algún momento de mi carrera... Y... Eso me motiva mucho a seguir trabajando... Y a seguir... Y a seguir entrenando como lo estoy haciendo... Y a seguir... Pues sacrificándome a no salir por la noche... O a no beber... O a... No fumar evidentemente... Y a tipos de cosas así... Que a lo mejor... Con mi edad sería un poco más... Un poco más normal... ¿Y te supone un sacrificio? O dices... No, no... Yo soy así... O sea... Tú piensas... O sea... Saldría más... O comería más... O me tomaría alguna copa... O... O... ¿Es un sacrificio? O es la manera de entender tu vida... Bueno... Sacrificio es la palabra... Pero al final es una inversión... O sea... Estamos hablando de que estás invirtiendo en tu futuro... Por lo menos yo... O sea... No estaría invirtiendo en mi futuro... Si... Si estuviera entrenando... Y a la vez estuviera saliendo... Y me estuviera yendo de borrachera... De botellona... Y... Eso... Al final es una inversión que... Que yo hago para... Para que... Como ya te he dicho... Todos los aspectos... Todas las parcelas que rodean al rendimiento... Pues... Vayan... Vayan en conjunto... Genial... Genial... Oye... Una última cosa... No te robaré más tiempo... Pero... Verdad que... Te... Recibiste las nuevas Rebook Nano 10... ¿Verdad? Las has estado probando... Que de hecho... De hecho un poco... A ver... A ver... Que de hecho un poco son... Las tengo un poco usadas... Porque... Porque las estoy usando muchísimo... Pero... Pero... Pero super guay... ¿Qué tal? ¿Qué tal? Las veo aquí... No se ve en cámara... Pero bueno... Sí... Sí... Las veo... Las veo... Es... Es un Nano que es... Súper estable... O sea... Se ajusta muchísimo al pie... Al que lo tenga ya... Ya lo habrá visto... O sea... Es algo que... Y además tiene un refuerzo aquí... En el tobillo... Esto de aquí... Sí... Sí... Que te da mucha estabilidad... A la hora de... A la hora de los levantamientos... Te da... Te da bastante estabilidad... Es algo nuevo... Y sobre todo el diseño... O sea... El diseño es súper chulo... Son guapas... Son guapas... La verdad es que... La verdad es que ya... La nueve ya lo era... ¿Sabes? Ya tenías esa... Sí, la nueve era... La nueve era parecido... Pero el diseño que tienen... Que tienen estas... Las diez... Son... Son muy chulos... O sea... Aquí yo me lo pondría... Por ejemplo... Estuve hablando con... Con Alex Cruces... Sí... Que... Que se va a comprar también... Este par de nanos... Vale... Y... Y me dice... Que me va a llamar... Para pedir un descuento... Seguro... Nada, nada... Pero me dice... Perfectamente... Perfectamente... Me podría ponerle estas nanos... Como un vaquero... Y es que es verdad... O sea... Tiene un diseño muy bonito... Sí, chulo... Y sinceramente... El... El refuerzo de forma... Que tiene en la parte posterior... Sí, sí, sí... Que los que sufrimos... Bueno... Los que sufrimos del talón... Sabes que a veces... La parte del talón... Que... Levantando peso y tal... Es la clave... Y corriendo... O sea... Sobre todo... Y corriendo... Yo por ejemplo... Nunca he corrido con nano... A ver... Nunca he corrido con nano... Pero... Pero... Joder... Me dieron... Me llegaron estas así... Con el refuerzo este que tiene aquí atrás... Y tiene una suela bastante... Bastante bien... Suave... Bastante bien acudada... Bastante... Bastante blandita... Por así decirlo... Y para correr... Me vienen súper bien... O sea... A todo el mundo que le he dicho... Digo... Es que... Puedes hacer de todo... Ahora con estas... Sí... Con estas nano puedes hacer de todo... Puedes levantar... Puedes correr... Puedes... Tal... Y... Por ejemplo... Con otras nano... Si tuviera que correr... A lo mejor me hubiera... Porque yo... Tengo también muy... Muy sensible... La zona de... De... Del... No... De... Del gemelo... La zona del gemelo... La zona del talón... Y se me suele... Y se me suele... Se me suele cargar con bastante facilidad... Y... Si corro con una suela que no es... Como las de carrera... Como que son más... Que tienen foam... Que son muy amoldadas... Me... Me puede doler... Y con esta no me da problema... No he dolido nada... O sea... Súper guay... Súper cómoda... Bueno... Si... Si te funcionan a ti... Eh... Seguro que... Al resto nos va a funcionar... Porque tú les das muchísima caña... Te vería... Y... Y... Y sabes... No... Oye... Gaby... Ha sido un auténtico placer hablar contigo... Espero... Poder molestarte otro día... Otra vez más... Eh... Y... Y... Y comentar la actualidad... Porque seguro que va a cambiar... El mundo está cambiando muy rápido... Pero ha sido... Como tardes mucho... Como tardes mucho... En... 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 La entrevista... Igual ya ni te vale... No, no... Ni vale... Oye mira... Hay que repetirla... Hay que... No... Pero muchísimas gracias... Y hablamos otro día... El placer es mío Jordi... Y sabes que... Que cuenta conmigo para lo que sea... Que... Que... Que aquí tienes a... A... A un apoyo... En cualquier caso... Y... Y nada... El placer es mío... Ha sido una entrevista bastante... Bastante... Bastante buena... O sea... Sí... Paso... Paso la prueba... Si te ha gustado... Te ha gustado... No... No... No he... He dudado en algunas cosas... Pero bueno... Paso la prueba... Nada... Claro... O sea... Ha sido súper cómoda... Súper... O sea... Ha sido así como informal... Bastante bien... Como si fuera una charla... Sí... Muy bien... Me ha gustado mucho... Bastante... Como tiene que ser... Ya verás como la siguiente que hagamos... Aún será mejor... Porque ya te conoceré... Ya te... Te iré pillando los truquillos... Buscaré... Te voy a... Voy a empezar con pistols... ¿Sabes? La próxima entrevista ya... La primera... Pistols... Luego te haré una pregunta de... De... Bueno... De psicológica... Y ahí te detené de muerto... Y al final ganaré yo... Ganaré yo... Y publicaremos... Jordi... Gana a Gaby Castro... En una entrevista... En una entrevista... Lo que sea... Ya me dices... ¿Vale? Cuídate tío... Genial... Adiós... Adiós... ¡Gracias!